Muy buenas noches queridos compañeros y televidentes del noticiero estelar de Next. Yo soy Carolina Castillo y hoy les voy a hablar, como dicen mis compañeros, del mundo del entretenimiento y farándula. Y si a usted le gusta YouTube, seguramente conoce a Luisito Comunica, que es el YouTuber mexicano de 29 años y él vuelve a sorprender las redes sociales comunicando su nueva adquisición y es su propia compañía de telefonía móvil a la que bautizó como Piyofon, en honor a uno de sus tantos sobrenombre. Luisito explicó que dentro de México todos podrán adquirir el servicio y aseguró que la red es rápida, ofrece buena cobertura y a un buen precio. Para ser atractiva la propuesta hizo una demostración, por supuesto, en su canal de YouTube. Vamos a verlo. Como tal vez ya lo han estado viendo, escuchando en las noticias, en las redes, tengo mi propia compañía de telefonía móvil. De hecho aquí tenemos un panfleto bien fresón, ¿ok? Miren qué belleza. Miren qué apuesto muchacho por aquí, dándote la bienvenida a la red más chida, no solamente de este país, posiblemente de todo el planeta. Para los que no lo conocen, Luisito Comunica es un youtuber que va alrededor del mundo mostrando su gastronomía, su comida, su cultura, mostrando de todo y obviamente estuvo en tierras panameñas. Ahora compañeros, les pregunto, ¿ustedes han visto a Luisito Comunica? Sí, bueno, yo lo vi cuando estuvo en China, fueron muy docentes, muy buenas sus. Yo también, yo antes de ir a Tailandia, también estuve viendo sus videos para ver cómo le había ido por allá y de verdad que es increíble lo que hace en YouTube. Ah, mira, yo humildemente, yo nada más lo he visto en YouTube, pero bueno, ya que ustedes... Yo lo vi en YouTube, pero cuando fue al viaje de Tailandia. Ah, no te lo contaste. Ahora hay esperanza que a los 29 años tengamos la telefónica también, ¿no? No, lo triste es que ya yo cumplí los 29, ya voy para los 30. Y estoy viendo cómo llevo a mi casa. Eso es lo que iba a decir, yo no sé si ponerme feliz o llorar, porque tiene 29 años y ha logrado tanto, tanto, que yo creo que hay como una combinación de sentimientos. La segunda nota que les traigo para la noche de hoy es que la guapísima actriz venezolana Gaby Espino está de regreso a la pantalla chica. La también modelo y youtuber dejó ver en sus redes sociales la foto de un libreto encabezado por el lobo de Telemundo. Gaby dejó saber que la nueva novela se titula La suerte de Loli y es una nueva versión de una serie argentina que fue dirigida por la cantante y también actriz Lali Esposito. En su retorno a la pantalla, Gaby Espino lucirá ahora una cabellera bastante rubia. Vamos a verlo. Guapísima, Gaby. Usted le pregunta a los hombres, ¿les gusta, no les gusta? Quiero saber. No, a mí no me gusta, a mí me encanta, Gaby. Sí, igual. ¿Cómo cuántos años aproximadamente tiene? Está súper artista. Guau, Gaby ya tiene sus... Cuarenta y tantos, cuarenta y tantos. Cuarenta y pico. Tiene dos hijos preciosos, es muy talentosa, había estado como presentadora de varios programas, ya varias premiaciones. Pero ella no se adquirió su fama en una novela o fue un concurso de belleza, ¿qué fue lo común? Lo que pasa es que ella ya tiene muchos años de carrera como actriz, ahora es empresaria, tiene su propia línea de cosméticos, Carolina también. También, labiales, o sea, le ha ido muy bien como presentadora de premios y ya va a regresar a las novelas que es por lo que también fue conocida. También conocida y obviamente por ser la esposa del guapísimo... te lo sabes, madre. Es que ellos no se casan ya con Giancarlo Canela, pero tuvieron su hijo, estuvieron juntos. Yo estos días le comentaba a alguien y me decía, no puedo creer que ella se haya unido a Giancarlo Canela. Así es, andaban así en concubinato escandaloso. Es que ellos tuvieron una novela y después de esa novela... Se enamoraron. Ajá. Y tienen un hijo. Imagínate, mira todo lo que te has perdido, Santos. Yo no sé dónde yo estaba. Pero aquí estoy yo, aquí estoy yo, por si ustedes como Santos, yo los pongo al día. Y hablando de bellezas, el nuevo formato de concurso que escoge a la representante para el Miss Universo en Colombia sigue repleto de escándalos. Desde un inicio, su cambio de nombre de Señorita Colombia a Miss Universe Colombia logró captar una semejanza al formato internacional. Pero esto no fue del agrado de los fans de este certamen. Ahora se le suma la polémica de la descalificación de una de las participantes por alterar su documentación de identidad para colocarse una edad menor. ¡Qué fuerte esto! Yo les tengo la siguiente pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con que en los concursos de belleza haya un límite de edad? Es decir, ¿una chica de 29, 30 años no puede concursar? ¿Qué opinan ustedes? Creo que eso depende, ¿no? No, para mí no debería ser un factor la edad. Colombia siempre aporta también buenas figuras para estos concursos, ¿no? Sí, yo creo que deben buscar el perfil de la mujer que los represente, lo que están buscando físicamente, intelectualmente. Y ahora que los concursos también hablan de una belleza integral, más que fijarse de una fecha. Menos subjetividad, ¿no? Sí, la verdad que la fecha, la edad, ¿qué hace? A ver, a ver, oye, oye. Fuera de ese mundo del mismo universo, uno acá en el mundo real, acá, uno ve mujeres que se ven mucho, de 30 años, 40 años, que se ven mejor que una de 20, 24 años. Mucho mejor que una de 19, es verdad. Sí, para mí no debería ser, para mí no debería ser un factor la edad. Bueno, esos son los parámetros de Colombia, lo que sí es que siempre se han destacado por llevar mujeres extraordinarias. Y quiero comentarles que el fenómeno musical del momento Bad Bunny se consagró esta semana en los premios Billboard como el mejor artista latino. Lo mejor de la noche fue su presentación musical, en donde sumó a la verdadera reina del reggaetón y es Amy Queen, quienes junto al nuevo artista, Nessie, interpretaron el remix de Yo Perreo Sola. Al terminar su actuación, dejó unas palabras de aliento para todas las mujeres latinas y del mundo entero. Vamos a ver estas palabras. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora yo no quiero, no, tranqui. Este premio se lo quiero dedicar a todas las mujeres del mundo entero, especialmente las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiera nada, nada, ni la música, ni el reggaetón, nada. Así que basta ya de la violencia machista en contra de la mujer. Vamos a educar ahora, en el presente, para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educados y respetuosos a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola. Recordemos que cuando Bad Bunny sacó este video de Yo Perreo Sola fue un escándalo. Habían personas que les gustaba, otras que no. A mí la verdad es que me encantó, porque en plena pandemia, cuando no se podía salir, él resolvió. Ustedes, compañeros, ¿qué opinan? Bueno, tanto polémico, diría yo, Carolina, por contrastar que exija respeto o pide respeto para las mujeres con las letras. Digo, es lo que muchas personas comentan, ¿no? Sí, Adair, él viene de una carrera de trap donde sus canciones no eran tan románticas ni defendiendo los derechos de las mujeres. Entonces, yo creo que está como haciendo un giro. Todos tenemos derecho a cambiar, ¿eh? Yo quiero apostar, o sea, quiero creer que está cambiando, estamos llegando a un momento en su carrera donde ha madurado y está cambiando ese perfil que tiene de unas letras bastante agresivas a unas de repente. A ver, empezando, este tema a mí, yo no sé por qué me ponen estos temas, yo no quiero causar polémica, pero empezando que yo no lo puedo llamar artista a este muchacho, a este hombre, yo no lo puedo llamar artista, él para mí no es artista. Y si adquirió su fama con letras que promovían la violencia precisamente hacia la mujer, ya yo no puedo escucharlo, o sea, pero es mi opinión, usted puede tener su opinión en su casa. No, sí, y es lo que dice mucha gente. Yo se la respeto, yo no me meto en eso, pero yo no, la verdad que yo no... Pero a Carolina quizás sí le gusta la música de Bad Bunny, puede ser. Mira, me encantaría saber qué opinan los televidentes sobre este tema, yo quiero pensar que él una vez que perreó sola, que se puso tacones, peluca y maquillaje, él cambió su rol y entendió lo difícil que es ser una mujer, quiero pensarlo. La otra nota que les tengo es la serie Súbete a mi moto, que cuenta la historia del grupo Menudo sigue dando tela que cortar, luego de que aquí en el pasado martes revelamos que dos de sus integrantes mostraron su desacuerdo con la puesta en escena. Ahora se suma otra polémica más y es que Jonathan Montenegro, quien estuvo en el grupo en los años 90 y 91, expresó en un medio de comunicación mexicano que presenció castigos y momentos muy violentos contra alguno de sus compañeros por parte del manager, pero enfatizó que nunca fue testigo de algún abuso sexual ni nada semejante. Pero el creador del grupo, Edgardo Díaz, respondió a los escándalos que llevan detrás de él por más de 30 años diciendo lo siguiente, mi trayectoria profesional y mi carácter como individuo son incuestionables, llevo muchos años trabajando con familias que me han brindado su confianza por la seriedad de mi trabajo, no voy a pasar la vida respondiendo y defendiéndome en acusaciones falsas. Vamos a ver. Menudo era mucho más grande que eso. Si no me equivoco ya audicionó con nosotros una vez. ¿Nos recuerdas tu nombre por favor? Enrique Martín Morales, pero me llaman Ricky Martín. Espero que entiendan que eventualmente todos van a ser sustituidos. Menos tú. Tú no tienes ni idea de lo que sufrían las fans cada vez que cambiabas a uno de los chicos. Menudo. La famosa agrupación que causó histeria entre sus jóvenes fans de Estados Unidos e Hispano. Para los millennials y no saben de la banda esta que acabamos de ver, salió nuestro querido y hermoso artista Ricky Martin. Compañeros, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuando el río suena es porque piedras trae? ¿Qué opinan? Bueno, en este ámbito siempre hay rumores. Cuando hay agrupaciones de niños, o sea, de jóvenes, cuando empiezan una carrera tan temprano, siempre hay esos rumores porque la industria musical es un terreno difícil. Rudo, rudo. Es rubio. Y se habla de que en muchas ocasiones sí hay casos de abuso y de acoso sexual. Ahora, esta crítica también, Madre, que también Carolina nos presentó el día martes, que nos mantiene al tanto con el tema de farándula, ¿la crítica genera y va a surtir algún efecto también en la cantidad, por lo menos, de audiencia? Claro, eso también tiene su parte de marketing, ¿no? Cada vez que se habla mucho de una serie en pro o en contra, la gente la va a ver nada más para saber qué pasó, de qué se trata, qué hablaban. Sí, por supuesto. Para ver si es verdad o no. Exacto. Bueno, y llevo el fin de semana, hoy es viernes y yo no me voy a ir sin darles una recomendación del mundo del entretenimiento. Así que les traigo una recomendación de la plataforma Netflix, es La Maldición de Bly Maynard. Esta serie cuenta de la historia de un grupo de hermanos que cuando eran pequeños crecieron en lo que luego se convertiría en la casa embrujada más famosa del país. Ahora, más grandes y forzados a volver a estar juntos frente a la tragedia, la familia, finalmente, debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Algunos, los cuales aún acechan en sus mentes, mientras que otros pueden acechar en las sombras. Yo les tengo el tráiler, pero antes, mi pregunta para ustedes es, ¿les gustan las películas de terror? ¿No les gusta? ¿Cuál es su favorita? Mira que no, no soy muy fanático de las películas de terror, pero sí me gusta El Conjuro, la saga esta de El Conjuro. Ok. Yo no soy de pagar por ir al cine a que me asusten, en serio. Yo no pago por ir al cine a que me asusten, pero sí he visto un par de películas que... Sí, a mí la de El Conjuro me encanta, esa saga sí la he visto. Lo que me da rabia es que me digan que es una película de terror y que me dé risa. Suele pasar. Eso me da rabia. Ah, pero es que, a ver, hay una línea delgada entre las películas de terror y las películas de suspenso. Y ahí la gente a veces queda decepcionada precisamente por eso, porque cree que está entrando a ver una película de terror, pero en verdad era una película de suspenso. Bueno, las mías sí, o sea, las mías sí son las favoritas de terror, así que yo ahorita les voy a preguntar cuáles son sus favoritas para el próximo viernes recomendarles otras. Así que ahorita me despido de ustedes, pero sí, antes vamos a ver el tráiler. Tiene una historia. Tiene una historia. Una historia de la esposa. ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Con terror nos vamos para el fin de semana. ¡Qué manera de despedirnos! Esa película hay que verla como a la una de la tarde. Es que se acerca Halloween, eso es lo que pasa. También es importante.